Hola, ¿cómo están? Soy Francesca y estamos con el live mensual, Ask the Artist, y esto, bueno, les recuerdo para quien igual no lo conoce, que es una iniciativa que estoy haciendo ya hace un tiempo, donde básicamente nos conectamos una vez al mes, durante una hora, y me pueden hacer las preguntas que desean sobre mi trabajo, sobre cuestiones técnicas, es como muy libre, muy abierto, y justo es un espacio que tengo para que, pues digamos, facilite esta comunicación que puedo tener con ustedes, y que sea como un poco más directo el contacto, ¿no? Que a veces siento que se percibe que el artista es como un ser lejano ahí, que no se sabe quién es, qué piensa, qué hace, cómo razona, qué come, y cosas así, ¿no? Bueno, la que está reyéndose es Daima, que está conmigo hoy, y me va a ayudar a hacer este live, porque decidimos hacer algo un poquito especial, hoy tengo aquí una pieza que estoy empezando, ahorita igual la ponemos mejor en el enjuadre, y en un rato le voy a hablar más de esta pieza, y entonces como yo voy a estar trabajando un poco, Daima me va a ayudar a leer las preguntas que ustedes me hagan, o los comentarios, y así. Pero como siempre, vamos a empezar con un comercial. El comercial del día de hoy es mi curso de escultura en bronce, que empieza el 30 de septiembre. Les cuento rápido, por si están interesados o que no han escuchado de qué se trata, es un curso de escultura, donde básicamente tenemos el objetivo de trabajar una pieza final en bronce, todas las etapas se ven durante el curso en detalle, vamos a trabajar cuatro clases de modelado, que prácticamente es justamente esto que estaban viendo, esto es una etapa temprana de un modelado que apenas empieza, vamos a arrancar el modelado con las estructuras, con los volúmenes, con la textura, con los detalles, todo lo que tiene que estar bien hecho en una escultura, luego vamos a realizar un molde, que es básicamente una matriz que sirve para copiar la pieza, y para poderla luego replicar, ya que la plastilina que utilizamos, ahorita yo estoy aquí medio manipulando una, así como mi toque de estar como siempre manipulando algo, es un material flexible, plástico, esto es una plastilina particularmente suave que uso para piezas grandes, y luego será otro tipo de plastilina la que se usa en el curso, pero básicamente cualquiera de estas plastilinas, independientemente de qué dureza tiene, es una plastilina que nunca seca, es elaborada de esta manera para que sea más fácil dar forma a las esculturas, siempre modificándolas, si quiero modificar un detalle, agregando, quitando, etc., es mucho más fácil producir una pieza, pero justamente luego se requiere hacer un molde, entonces hacemos moldes, son dos clases de moldes que suman seis, y finalmente tenemos cuatro clases en el taller de fundición, donde estamos haciendo toda la parte de la cera perdida, el envuelto, el vaciado de bronce, obviamente con la ayuda, asesoría y apoyo de la fundición, con la cual yo trabajo, que es la fundición del maestro Juan Carlos Aguirre, y bueno, este curso empieza el 30 de septiembre, dura diez clases en total, cinco fines de semana, de sábados y domingos, abarca todo el mes de octubre, en horario matutino, de diez de la mañana a tres de la tarde, más o menos, no todas las clases duran igual, pero pues si quieren detalles se los paso con mucho gusto, y finaliza justamente con una pieza en bronce, patinada y todo, entonces es un curso muy padre, es el último curso que voy a dar del año, si están interesados, bueno, el costo es de diez mil quinientos pesos, incluye todos los materiales, la fundición, el material de la escultura, de los moldes, todo, absolutamente todo, entonces esto requiere que nada más ustedes vayan con tal vez una libreta para tomar notas, y ya con esto estamos listos para trabajar su pieza de bronce. Interesados me pueden mandar un inbox, y bueno, para seguir con los anuncios parroquiales, pues ahorita prácticamente estoy casi terminando la producción de todo lo que es mi exposición de San Luis Potosí, que se lleva a cabo en noviembre, la inauguración es el 8 de noviembre, para quien me quiera acompañar, estaré compartiendo la invitación en cuanto me la pase el museo, y ahorita contesto a quien me está escribiendo, nada más termino de mis anuncios parroquiales, justamente para que, porque me distraigo muy fácilmente, entonces empiezo a contestar ya, no voy a recordarme en qué estaba. Y bueno, esta exhibición, pues es una exhibición mayor, realmente ya les contaré más, igual ya acercándose la fecha en un live le contaré mucho más detalle, porque tengo muchas ganas de compartir lo que está detrás de las bambalinas, de esta chambo totototota. Pueden estar al tanto de este proyecto por el momento, a través de las historias que posteo muy seguido por este medio, justamente, entonces son fragmentos, ya tengo que hacer, tenemos que hacer unas historias destacadas con este proyecto. Sí, 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 porque eso es interesante. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Tú que sabes todo de mí? Es que Dama sabe todo, 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 ya sabe más que yo. No sé, piezas recientes, los autómas que acabas de terminar. Pues, se pueden suscribir a mi newsletter, por si quieren tener como información puntual, sobre lo que pasa en mi vida, en el taller sobre todo. Me pueden mandar un mensaje y pueden simplemente, yo les mando un link para que se suscriban y van a estar recibiendo, ah, sí, van a recibir una vez al mes, a principio del mes, un boletín de noticias, donde Daima, ella me ayuda con esto, redacta lo que pasa, lo que acaba de pasar y lo que está a punto de pasar. Entonces, no es muy invasivo, no es como algo que les voy a estar escribiendo diario, no se preocupen. Y bueno, Daima me recordaba que les recuerde que si están interesados en aprender escultura, pero no pueden ir a cursos presenciales porque no están en la Ciudad de México, o porque los horarios que tengo no se acoplan, o porque quieren tener otro tipo de herramienta que no sea un curso presencial, se pueden escribir a mi curso online, que se llama Megacurso de Escultura, de principiante experto, es un curso donde pueden ver todo el proceso creativo en cuatro módulos, donde trabajamos en el primer módulo modelado en plastilina, pero es súper, súper detallado. Luego el segundo módulo es de moldes, el tercer módulo es de plastilina epóxica, que es una técnica distinta, y el cuarto módulo es pintura de esculturas con técnicas distintas. Son 18 horas de curso, es un montón, un montón de material, realmente yo lo renuevo constantemente, tiene muchas actualizaciones, tiene un bonus sobre cómo mantenerse inspirado, que también es una pregunta que luego surge muy a menudo, que si a alguien luego le interesa lo podemos platicar en este live también. Y bueno, pues es como para mí una especie de mega manual video con PDFs, anexos y todo, de cuál ha sido mi forma de ser artista, básicamente. Entonces hay como muchísimo. Ahora, me voy a regresar a esta pregunta, pero le voy a pasar el mando a Daima, porque yo me voy a poner acá a trabajar. A trabajar un poco, exacto. Entonces lo que voy a hacer, que no estoy disciplinada hoy, dejé que todo mal ordenado, me iba a sacar algunas herramientas para que las conozcan. Esta es una de las herramientas que más uso, pero yo creo que podemos empezar con la pregunta que están haciendo o los comentarios que hayan hecho. Vale, sí. Luego yo me sigo. Aquí te preguntan que ahora no pueden hacer el curso, pero que si en el futuro se repetirá. Bueno, pues yo espero que sí, en el sentido que nunca sé mucho... No sé si yo salgo de cara. Sí, sí sale. Vale, va. Sale con mi bello perfil italiano, el cual estoy como... Ahí te persigo con la cámara, va. Se repite, tentativamente se repite. Es mi deseo repetirlo. Mi deseo es mantener los cursos, pero digamos que nunca sé exactamente cuándo hago las cosas. Trato de ser ordenada. Por lo regular, no quiero parecer ahora el artista ultra caótico, ultra caótica. Yo hago mi calendario de clases a finales del año. Entonces, por ahí de noviembre, diciembre empiezo a hacer calendario para el año que entra, que siempre son calendarios tentativos, en el sentido que a veces se atraviesa algo que impide que podamos llevar a cabo el taller, en el sentido que tal vez una exposición improvisa o producción en exceso o cosas así. Pero, pues sí, sí, la verdad que sí. De hecho, no recuerdo en qué año fue que empecé a dar este curso en colaboración con la fundición. Esto fue gracias a haber encontrado esta fundición y el maestro Juan Carlos, que está animado también, digamos, a realizar este tipo de iniciativas, ¿no? Yo antes estaba únicamente cursos de cosas que yo podía hacer sola, resinas, modelado, la resina, los moldes, etc. Y con él implementamos este curso de bronce porque él tiene la infraestructura, ¿no? Y el conocimiento. Y yo, bueno, ahorita llevo siete años fundiendo con él, pero no es... O sea, sí se requiere todavía más tiempo para realmente sentirse completamente capacitado, ¿no? En fundir. Es como complicado. Entonces, bueno, yo les recuerdo, conforme se conecten y voy a estar recordando un poco a lo largo de este live, que pueden preguntar lo que quieren, que esto es su espacio, es su momento para acercarse y preguntarme. Porque luego sucede mucho que me pregunten cosas afuera de este espacio y a mí se me complica un poquito encontrar el tiempo de estar dando detalles. Y aquí es cuando realmente no tengo ningún filtro en el aspecto que, pues, tengo toda la hora para estar platicando con ustedes y es justamente mi intención, ¿no? Acá te preguntan si has pensado en enfocar esto a producción de figuras de colección. Yo creo que figuras de colección se refiere tipo Art Toys o qué son las figuras de colección. Bueno. Este, creo que son tipo los coleccionables, ¿no? Este, a ver, yo realmente, las técnicas son iguales, ¿no? O sea, las figuras coleccionables, normalmente aparte, si son a nivel industrial, son hechas en vinil. El vinil es un proceso industrial donde se realiza un molde metálico de la figura y se hacen vaciados de vinil líquido, se centrifuga, entonces es un proceso distinto, ¿no? Pero se puede simular manualmente un proceso para poder hacer figuras con ciertos tipos de resina, como por ejemplo resinas de poliuretano, así, para llevar a cabo figuras de este tipo, ¿no? Y bueno, pues, no es que no lo haya pensado, el tema es que mi enfoque es distinto, o sea, mi interés personal es distinto. Ahora, una técnica te puede dar chance de hacer muchas cosas, ¿no? Pero finalmente uno tiene que perseguir sus sueños, yo esto es lo que creo. Entonces, yo justamente aprendí este tipo de técnicas trabajando en cine, trabajando en ambientes más comerciales, publicidad, escenografía, etc. Y he hecho muchas piezas que no fueran de mi creación, digamos, o sea, sí de mi creación, pero no de mi fantasía, ¿no? Entonces, pues, no me interesa seguir este camino ya, o sea, más bien, yo he estado trabajando estos últimos 10 años, que son los años desde que me salí del mundo cinematográfico y comercial, el mundo audiovisual, etc., para poder tener como todo mundo un imaginario propio. Entonces, este... No es que no lo haya pensado, es que posiblemente yo venga más de cosas así, y las he dejado a lado, porque me interesa más. Pero, por ejemplo, tengo muchos alumnos que vienen a cursos con la idea de hacer proyectos así, y es totalmente válido, ¿no? Si esto es su deseo. Yo no digo que lo que yo hago es mejor o peor, y para nada, simplemente yo busco como este tipo de figuras, ¿no? Como que son en un ambiente distinto, ¿no? Que es como lo que se llama en inglés fine arts, que son piezas con un tiraje muy pequeño, o con una sola pieza única, y que entonces tienen con otro... O sea, siguen siendo coleccionables, porque la gente los colecciona, pero son otro tipo de público, ¿no? Es otro tipo de público. Acá te comenta Nasir Pérez, que eres la mejor escultora. Y te comentan también que el caos es creatividad también. Ulises, que ahí tomó tu megacurso. Y acá te preguntan que qué material es este con el que estás trabajando. Sí, yo estoy trabajando con una plastilina, realmente, como pueden ver, es muy... Bueno, primero, gracias. Perdón. Gracias a todos que están conectados y que escriben. Su amabilidad siempre es bien bonita y pues es la razón por la cual sigo haciendo este live, ¿no? Porque si a nadie le importara o le interesara, probablemente hubiera ya dejado de hacerlo. Y siento bonito, ¿no? Realmente se lo agradezco muchísimo. Lo que estoy ocupando es plastilina. Es una plastilina muy blanda. De hecho, está bien así en trozos. Aquí se ve, se alcanza a ver un rostro. Que es la escultura que está detrás de nosotras. La muestra. Que acabamos, que vimos hace un momentito. Acá anda. Y esta pieza. Ahí se ve. Ahí se ve. Y esta es la resina ya de la pieza. Está en proceso de pintura. Todavía no la termino porque todavía no sé bien cómo la quiero. Pero bueno, de hecho, esta que estoy utilizando es plastilina reciclada. Porque es una plastilina que yo utilicé para esta figura que estamos viendo ahora. Y que una vez que se hizo el molde y que ya la figura se desmonta, pues ya queda como para volver a utilizarla, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es agarrar trozos de la pieza y pues utilizarla de nuevo, ¿no? Esta plastilina en específico es una mezcla aunque sea suave es plasticera que es siempre, bueno, les recuerdo para quien no sabe o que no se recuerda es una mezcla entre plastilina normal y cera y hay en mi canal de YouTube un video con la receta, ¿no? Con todos los detalles de cómo se hace, de los porcentajes de esto y del otro pero es básicamente plastilina escolar, cera de abeja sintética, en este caso para que sea más barata y para fina y puede ser mucho más dura pero al momento que tú te la elaboras por tu cuenta puedes establecer qué tan blanda la quieres. Y en este caso yo la uso blanda porque la figura es un poco grande entonces no me quiero romper las manos y una vez que yo tenga que hacer la cara, como incluso en los detalles, no son detalles tan pequeños. Entonces es muy cómoda de usar. En alternativa se puede comprar hay plastilina ya elaborada que se llama, por ejemplo, aquí en México se consigue una plastilina que se llama plastilina para escultor. Se puede comprar en poliformas plásticas que es la tienda donde yo trabajo, perdón, no trabajo, donde compro los materiales para moldes y para vaciados, las resinas, los silicones, los poliuretanos, etc. Les quiero, no sé si hay preguntas ahora, pero si no, les voy, les quería contar un poco de... Pásame las preguntas y cuando no haya voy a contarle un poco del proceso que estoy llevando a cabo. Vale. Bueno, te habían preguntado por si era plastilina normal, pero ya lo respondiste. Y acá te preguntan que si tienes alguna influencia de Leonora Carrington o Remedios Varro. Pues no conscientemente, realmente, pues, yo conocí a Leonora Carrington y Remedios Varro llegando a México, entonces no estaba yo enterada de la existencia de estas dos mujeres, porque nosotros en Europa estudiamos más arte de allá y en todo caso, arte de Norteamérica, entonces, no sabía. Y bueno, yo llevo muchos años aquí en México y de alguna manera me debe haber llegado, ¿no? Pero mis influencias como conscientes son de una mujer... ¿cómo se llama? Una mujer australiana o neocelandesa, no me recuerdo, que se llama Patricia Piccinini. Pero se refiere más a la etapa de cuando estaba yo haciendo como más figuras monstruosas. Y pues, digo, el tema de las influencias es interesante, porque yo creo que las influencias son inevitables, ¿no? Todo el tiempo estamos viendo imágenes, estamos viendo últimamente mucho más, ¿no? Y yo creo que, pues, mis influencias tempranas son del cine fantástico, del cine de terror, entonces igual yo me relaciono más que a Leonora Carrington o Remedios Varro, me relaciono más con la historia Sin Fin o, no sé, Dark Crystal o estas películas, ¿no? Incluso, bueno, El Señor de los Anillos, porque ahora hay película, pero pues yo recuerdo el libro, que cuando era chiquilla yo leí el libro, ¿no? Y estaba yo tan contenta de este libro y tenía todo mi viaje con estas criaturas, etcétera. Entonces, pues sí, es como medio luego complicado ver, ver las influencias y, pues yo, o sea, pasé incluso toda una temporada durante la escuela donde no iba a museos, no iba a expos porque, pues tenía miedo que me influenciaran y que entonces mi trabajo no fuera puro, ¿no? Que no fuera algo realmente mío, ¿no? y, pues ahora estoy de la idea que el trabajo no es mío de toda manera, que lo que ocurre en la cabeza de uno y que luego pasa por las manos de uno, pues son procesos demasiado complejos como para decir son míos y que el imaginario colectivo pues es algo demasiado, demasiado poderoso, incluso como que está muy demostrado, ¿no? que a nivel histórico hay sucesos en la evolución de la humanidad, ¿no? que suceden paralelamente en dos lugares geográficos muy distintos, entonces, cuando luego dicen, pues es que esta cosa la se la copiaste o te inspiraste, o sea, no necesariamente, ¿no? A veces simplemente es que uno hay, yo siento que, yo creo que haya como ahí, como Platón decía el mundo de las ideas y que es como una especie de nube flotante de ideas que cuando tú te sintonizas con un cierto, una cierta frecuencia que sería un mundo, ¿no? un estado de ánimo o no sé, ciertas canciones a veces o un olor, muchas cosas como que, este, esto es muy, es muy de Proust, ¿no? que tenía esta cosa de como el olor de la Magdalena te remetía a la casa de la tía, no sé, bueno, estaba muy clavada originalmente, bueno, ya estoy rayando, pero sí, ya me estoy perdiendo, pero sí, como que ahí están las ideas y de repente uno sintoniza y agarra, entonces, esto, bueno, no quiero que parezca que justifico plagio por el estilo, ¿no? para nada, pero digamos que a nivel de inspiración sí, como mucho, ya se dieron cuenta que cuando me hacen una pregunta yo nunca contesto la primera pregunta y ya estoy como expandiendo mucho. Cuéntale lo que le querías contar y luego hacemos como otro bloque de preguntas, ¿te parece? Ah, sí, perfecto. Dale. Bueno, esta pieza es un busto, o sea, el piezo de un busto que es un encargo, es una cosa chistosa, me la pidieron una agencia que se ocupa de buscar artistas y obra de arte en Londres y pues me buscaron hace unos meses para que yo elaborara una escultura para una spa, para el banco de recepción de un spa de un crucero. Es como algo súper exótico, yo no sé ni cómo me encontraron, ni cómo se les ocurren estas ideas, pero bueno, pues aquí estamos. Entonces, después de largo rato de estar platicando de qué, de cómo, de cuándo y cuánto, pues ya llegamos a que esta va a ser la pieza y apenas las estoy haciendo y esta conlleva un poquito más, tampoco es tan enorme, pero un poquito más en grande, básicamente lo mismo que yo diseñé en los cursos, de, tenemos una base, no sé si se alcanza a ver aquí la base de madera, esta es una base de madera, un MDF que está un poco realzada y normalmente trabajamos con bases más chicas, pero igual es la misma cosa. Y esta cosa que ven acá, igual le voy a rascar un cachito, es espuma de poliuretano, que yo hice en un bloque mucho más grande y tallé ayer, ayer, no recuerdo, lo tallé con un cuchillo para más o menos darle la forma de musco, de hecho, ya como que está muy aproximado, está totalmente anatóquímicamente incorrecto, pero pues es como la base sobre la cual yo trabajo y la cosa gris que ven es plastilina, pero fue derretida para aplicarla con una brocha de manera que se llegara a sellar todos estos poros que la, el poliuretano tiene, sobre todo una vez que se talla, que desprende, desprende un polvito y no permite que la plastilina se le vaya pegando, entonces justamente lo que hay que hacer es sellarlo de esta manera, todas las cosas que aprenden en los cursos o en el megapurso también, y luego se va agregando, este bloquezote, o sea, es muy muy ligero, yo lo puedo como, si pueden ver como, lo levanto, no pesa más que, no sé, unos 4 kilos creo en total, o tal vez 5, la base es la parte en este momento más pesada y la figura realmente es súper súper ligera y sirve justo para ahorrarme un montón de plastilina, el poliuretano en sí no es que sea muy barato, pero sí espuma mucho, crece mucho y permite justamente ocupar el espacio que de otra forma sería de plastilina y sería pesado, caro, difícil de estar transportando, hay otras formas, ¿no? para hacer luego estos rellenos uno puede utilizar unicel, puede utilizar este incluso papel, papel periódico hecho pelotas, luego le ponen como la, lo amarran con malla de gallinero que es una, como una malla fina de metálica, hay como diferentes maneras, ¿no? pero pues yo como que me acoplo bastante así y pues entonces esto es el proceso, lo que sigue es forrarlo de plastilina y darle detalle, ¿no? entonces pues luego habrá que hacer el molde y esto va en resina y va a tener como unas flores que salen de la pieza de, bueno, con este estilo que si me siguen un poco han visto que he tenido a partir del año pasado que son resinas muy claras o blancas, casi blancas y flores de tela o de técnica mixta y de hecho ya me pidieron que esta cosa tiene que ser ignifuga y yo ya me estuve moviendo para encontrar un producto que se pueda aplicar para darle este este tema de no ser flamable, ¿no? Yes. Bueno, aquí te preguntan que si para seguir con esto de la pieza que si la mezcla de materiales le da sustento a la necesidad estructural de la pieza. ¿Me lo repites? Sí. ¿La mezcla de materiales le da sustento a la necesidad estructural de la pieza? Bueno, supongo. La mezcla de material, o sea, la plasticera o el conjunto de... Creo que como la estructura y la plasticera bueno, que si le da mayor sustento como... Sustento es sosteno sería como... Firmeza, ¿no? Ajá, perdón, es que igual igual a veces se me complica entender el significado. Pues, sí, o sea, sí, finalmente el conjunto de materiales que se ocupan es para que se rija, ¿no? la pieza y que no se caiga, no sé, no sea como... tambaleante. También porque hay que calcular que en el momento que la pieza está terminada y se pasa el proceso de molde, la pieza en sí, todo, tiene que aguantar el peso del molde, que igual no es excesivo pero igual otros, no sé, 5 kilos, algo así, 7 kilos le van, ¿no? Entonces, pues hay que hay que trabajar todo este conjunto de materiales, ¿no? de estructura, de hecho, tiene una varilla interna que la tabla está perforada, tiene una varilla que está atornillada por adentro y llega hasta acá, casi al tope, ¿no? Entonces, sí, todo está como muy, o sea, está ligero pero está bastante estable y espero que esta sea la respuesta que buscabas. Bueno, ya hablaste de esto pero igual te vuelven a preguntar el tema de la plastilina que si es con cera de abeja o le aplicas algún otro elemento para hacerla más firme o es una marca en especial. Es cera, puede ser cera de abeja pero yo uso una cera sintética. Yo les recomiendo que vayan a buscar en mi canal de YouTube este video que se llama Haz tu propia plasticera, me parece. Obviamente, si ponen en el buscador de YouTube plasticera van a salir como más recetas. Ahí me van a encontrar, pueden ver otras recetas también y compararlas. pero sí, ahí como que yo creo que no es que no les quiera contestar. La receta básica es un kilo de plastilina escolar, 200 gramos de cera y 200 gramos de parafina. Pero si quieren así como todas las minucias del proceso, de cómo se derrite, de qué herramientas utilizar, pues ahí van a encontrar todo y pues espero, creo que es muy exhaustivo. Te pregunten que, bueno, por las exposiciones en puerta que ya hablaste hace un rato de San Luis Potosí, pero bueno, platícales un tin más. Pues tengo, sí, ahorita estoy súper concentrada en esta exposición que va a ser en el Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí. El 8 de noviembre inaugura, se va a conservar hasta abril, me parece, del 2010, 24, 18. No, bueno, ya no sé qué año vivo tampoco. Qué loco. Y, bueno, la idea es que aparte está montada las exposiciones, la exposición con las instalaciones, la videoinstalación y todo lo que estamos trabajando. Digo plural porque las piezas las estoy trabajando yo personalmente, pero, por ejemplo, todo el tema del video documental voy a tener apoyo en la edición y, bueno, Daima también me va a estar ayudando, me está ayudando con un montón de cosas relativas a esta exposición, entonces, hablo en plural, pero también va a haber como actividades como mesas redondas, algunas charlas que están todavía en proceso por definir y, pues, entonces, se va a poner bien y voy a estar yendo a San Luis Potosí que es una ciudad además que me encanta y, pues, quiero dar un taller allá aunque sea algo como igual no tan complejo en el recinto del museo, de hecho, voy, hoy en una semana más o menos voy a estar por allá casualmente porque voy a a ver una boda, voy a asistir a una boda y voy a pasar al museo para como definir cosas porque yo conozco el museo pero, este, fui allá en el 2012 nada más, hace muchísimo tiempo y aunque tenga todo lo realicé por los planos básicamente de que me proporcionaron y la otra, bueno, el otro evento que voy a tener que pero será más adelante este año en diciembre es un Open Studio que siempre tengo todos los años por si me siguen saben o han tenido hasta la, 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 bueno, chance de asistir yo siempre hago un Open Studio en fechas de Navidad más o menos esta, en esta ocasión será la última semana de noviembre va a ser en Casa Enea que es el estudio donde ahorita estoy trabajando que es un espacio compartido con varios artistas entonces pues ahí será padre porque pueden ver obra de más que un artista no solo la mía también hay chance de estar platicando este de tomar una copita para brindar entonces es como una ocasión que me gusta mucho y que es la oportunidad para estar como un poco interactuando con con ustedes y me parece como súper interesante te pregunto ah bueno te preguntan que donde tuviste tu formación artística eh bueno eso es todo un tema yo tengo una licenciatura en pintura me da mucha risa que se de hecho mi mamá tiene la cita al 26 me parece de septiembre para ir a retirar mi diploma una vergüenza yo egresé en el 2006 entonces pues hace rato en Milán estudié la academia de arte de Milán que se llama Brera es una academia pues histórica ¿no? es una academia que pues la verdad que soy así soy muy ignorante no recuerdo en qué año se fundó pero pues es muy antigua ¿no? es una academia yo creo que al menos 1600 1700 algo es fácil y y bueno esto ha sido mi formación el tema es que como yo vengo de una carrera trunca en en física en la universidad también de Milán pues básicamente cuando me escribía artes no sabía bien qué quería qué quería hacer sabía qué quería hacer arte pero no sabía qué cómo dónde cuándo y cómo y pues me escribía pintura pero luego al año de estar adentro pues me di cuenta que no me gustaba pintar sobre todo no me gustaba hacer autorretratos que era lo que nos imponían este en este bueno con mi profesor pero tampoco podía yo salirme y cambiar disciplina porque pues tenía que empezar desde cero por cómo es hecha la carrera en Italia no cruzas materias entonces pintura es pues claro historia del arte anatomía artística y hay varias materias complementarias pero pintura es pintura escultura es escultura no se cruza está escenografía artesacro y varias cosas pero total que pues para no este para no hacer enojar más mis papás que ya estaban suficientemente enojados por el camino pues me aguanto y me paso de profesor y llego con un profesor conceptual entonces yo empecé a hacer video video fotografía instalación video instalación performance o sea todo lo posible menos pintar este me divertí muchísimo este y empecé como a trabajar en temas de video con unos amigos que hice ahí en la misma clase en el mismo salón entonces hacíamos top motion y yo empecé a hacer como cosas de muñecos y maquillaje y algo de escenografía en la stop motion y cosas así y pues entonces mi formación pues o sea aunque tenga un diploma en pintura porque esto dice dirá mi diploma mi pergamina no tengo una formación como realmente entonces yo me considero autodidacta con diploma es como hay una cosa medio extraña y no soy totalmente autoridacta en temas de escultura o sea la escultura sí la aprendí por mi cuenta lo que hice fue un curso de me lo vendieron como curso de prostéticos pero realmente fue un curso de máscaras de látex en Milán hace muchos muchos años este recién egresada creo fue en el 2000 igual el mismo año o año antes no sé y luego yo entré a trabajar en escenografía con en un taller en Milán y luego pues ya como que me pasé a a trabajar en efectos especiales para cine entonces más bien mi formación viene más del trabajo en campo y y y y y sobre todo en en el trabajo de escenografía y luego de efectos especiales por cuando empecé a modelar o sea hacer escultura luego yo vine a México entonces pues seguí trabajando en cine en más eso también escultura comercial de repente porque salí a trabajo y no le decía no a nada me perdí un cachete y pues ahí como que me fui formando por pruebas si error y la técnica que ahora manejo pues ahí ha nacido poco a poco sobre cosas que he probado porque siempre he comprado incluso cuando estaba en Italia con lo caro que era siempre compraba material para probar a ver qué tal funcionaba qué tal este reaccionaba cómo se comportaba hacer tu material respecto a otro qué posibilidades me habría a nivel figurativo ¿no? cada material permite permite obtener cosas diferentes ¿no? entonces lo que sí tenía yo mucho interés era conocer suficientes materiales como para que cuando yo tuviera una idea supiera qué material o sea con qué material poderla realizar porque creo que una de las cosas más frustrantes para un artista o un aspirante artista es tener la cabeza llena de ideas y no tener la menor idea de cómo se puede llevar a cabo el proyecto ¿no? y bueno pues esto ha sido como mi formación entonces acá hay ya en un lugar específico y en todo lado también y cada vez que me junto con alguien observo pregunto siempre espero encontrarme con gente compartida acerca de sus métodos de trabajo y pues por lo regular sí se encuentro gente generosa ¿no? en este aspecto y ajá sí eso vale te preguntan si recomiendas dibujar anatomía diariamente yo recomiendo dibujar diariamente aunque no lo haga aunque no sea anatomía aunque no sea anatomía pues no bueno sí recomiendo practicar diariamente o sea yo creo que que la práctica es el maestro mucho más que un diploma o sea refiriéndome también a lo que decía lo que respondía a la pregunta anterior pues yo creo que al final es la práctica ¿no? y la práctica puede ser más o menos intensa digamos que inversamente proporcional al talento por por así decirlo ¿no? entonces si eres muy muy talentoso puedes practicar menos si eres menos talentoso necesitas practicar más pero obviamente más prácticas y siempre pues es mejor ¿no? vas mejorando y y pues yo en su momento practicaba muchísimo y en su momento dibujé muchísimo luego perdí todas mis habilidades del dibujo este con la escultura me he hecho más rápida y entonces pues la práctica siempre hace el maestro ¿no? yo creo que siempre en general para aprender se requiere conocer técnicas materiales y y pues practicar ¿no? entonces la práctica es lo que es gratis al final sobre todo si en temas de dibujo es muy es muy barato así que claro que sí lo recomiendo y si pueden este ir tipo a este sesiones de dibujo libre o cosas así de hecho acabo de acabo de recordarme que mañana ahí en casa Enea este va a haber un taller de dibujo no es un taller es una se llaman sesiones de dibujo libre porque son básicamente vas con tus materiales pagas 150 pesos para tener acceso y creo que hay una cerveza o un vino gratis y está una modelo entonces modela o modelo masculino o femenino depende para que practique uno ¿no? ahí van dando como el tiempo de 5 minutos de 10 minutos de 15 minutos creo que hay sesiones hay como dibujadas de media hora pero total dura como un par de horas es de 7 a la media de la noche y pueden buscar casa Enea con doble o me pueden mandar un mensajito ahí está posteado y se lo indico finalmente ahí está padre se pone bien realmente es un ambiente muy agradable este yo no voy a estar mañana porque tengo una cena con con mi querido amigo Pablo que ya se regresa a Chile y es como casi casi una despedida entonces pues mañana no voy a poder estar pero pero yo se lo se lo recomendaría mucho si quieren si están en la Ciudad de México están en la Narvarte la casa está padre te preguntan también que si haces algún ejercicio para calentar las manos antes o después de trabajar no pero si hago ejercicio escolar o sea no lo hago como de manera como religiosa de me pongo acá pero luego si o sea me hago mucho se escucha como ahorita truenan mis dedos pero si si practico como tipo cierta pero lo hago como tipo no sé si estoy viendo Netflix o una peli o algo así como que lo hago si tengo como mis rutinas también de tipo como que me da masaje a la cara o hago los ejercicios según para quitarse los lentes que evidentemente no hago suficientemente tipo de de ampliar los ojos pero si como que hay muchos pero pues creo que al final las manos se entrenan trabajando por lo menos esto es mi experiencia aunque creo que seguramente es muy bueno hacer algún ejercicio de calentamiento pues se calentan bien rápido o sea por ejemplo este hace rato que yo estaba dando la intro a este live yo tenía un trozo de plastilina y lo que estaba haciendo es esto solo la estaba como como oprimiendo soltando manipulando era un ejercicio como que quería hacer un ejercicio es porque luego soy medio de carácter ansioso y entonces es muy difícil que yo me quede quieta si me ven quieta seguro porque estoy moviendo las manos y ajá sí pero pues sí ahí te apoyan que mejor calentamiento que sobre la marcha y te felicitan por acá y alguien tomó tu curso de doméstica y te lo agradece y te preguntan también que cómo se calcula voy a hacer una paréntesis acerca de doméstica porque me encontré estaba ordenando un clóset en el estudio y me encontré el personaje que hice para el curso de doméstica y pues este lo voy lo voy a pienso así lo voy a aguantar 30 años más y luego lo voy a subastar y me voy a ser rica el último año de mi vida vendiendo carísimo el el monito de doméstica vale es una tontería bueno aquí te preguntan que qué va a llevar en la cabeza esta pieza que estás haciendo esta pieza va a tener como mucha textura realmente no va a ser como algo es como una textura orgánica pero abstracta va a tener como especie como moronitas aglomeradas lo que pasa es que esta pieza va a ser muy parecida a una pieza que ya tengo que dio justamente este cliente bueno esta agencia y yo le me pidió como muestras de mi trabajo y yo le mostré muestras de mi trabajo entre las cuales esta pieza y ellos dijeron esta pero más grande ¿no? entonces como que le tengo que cambiar un poco la expresión de la cara porque la quieren como más más dulce como más relajada y la otra tiene una expresión un poco más severa pero si tiene como mucha textura y es una textura que recuerdo que a la época pues yo luego trabajo con este tipo de herramienta que se llama ahuecador y tiene este alambre con dientecitos de un lado y esta herramienta sirve para hacer una superficie pareja entonces cuando se pasa la herramienta para hacer una superficie pareja queda pues una no sé si se alcanza a ver sí como una textura de dientecito vale entonces básicamente yo esta pieza recuerdo que la había hecho o sea hacía esta textura así se me encastían estas moronitas las recogía y medio se las pegaba así entonces se creó así como medio casual y pues me gustó y esta supongo que va a ser parecido pero también me gusta mucho hacer una textura tipo de coral que es hecha con este tipo de herramientas esperan como como este tipo de herramientas esto es un es una herramienta para repujado metálico pero existen como versiones mucho más económicas en las tiendas de uñas a ver si aquí tengo una no tengo pero básicamente son como son herramientas de bolitas si ustedes van a las tiendas donde venden cosas para decorar las uñas y jellies y todas estas cosas y brillitos y así van a encontrar unos kits tipo por 50 60 pesos que son así igual iguales nada más que son de plástico el mango y de metal la punta entonces yo no sé si se va a alcanzar a ver esto pero otra textura que a mí me gusta mucho es hacer como tipo como si fuera de coral y obviamente esto es como tipo meditación porque es tardadísimo hacer esto en toda la cabeza pero si he hecho piezas no tan grandes pero casi con este tipo de textura entonces la idea de esto es como irla intercalando aparte que voy a hacer una muestra y voy a mostrársela justamente pues al cliente para ver si le gusta y si le gusta y Luz Verde puedo seguirme porque justamente como es un encargo me pidió la persona de contacto me pidió como avances y como yo suelo grabar básicamente pues casi todo el proceso y que si no si no lo estarían mal porque no me siguen y no han visto los reels que que estamos poniendo donde donde aquí disciplinadamente grabamos lo que se hace el proceso creativo y todo pero bueno mientras tanto aquí yo estoy como estoy como esta cara que estoy haciendo quiero ser totalmente honesta chicos posiblemente no sea la cara definitiva porque la cara definitiva tiene como otra inclinación y otra expresión etcétera y se lo digo sobre todo porque si no luego me van a cachar y van a decirme no pues es que vi tu live y tu cara es distinta a la cara como me lo estás enseñando después en un reel que seguramente haremos y bueno pues es será distinta será distinta pero es que tenía muchas ganas de estar haciendo como algo en vivo durante el cual estoy trabajando que pues voy a darle un poco a esta pieza a ver que sale y yo tengo una pregunta mía no se puede si en que en quienes te inspiras los rostros y esto como de donde te lo inventas los rostros que usas va estoy pensando no sé lo guardamos para el próximo maestro oye lo que pasa es esto mira este bueno aprovecho para contarle un poquito la historia de los rostros y tal vez por ahí también yo entienda yo estaba siendo básicamente pura criatura monstruosa hasta el 2014 en el 2014 yo decido no no es cierto en el 2013 yo estaba estaba recién divorciada y entonces andaba como un poco sacudida y con la idea de no quedarme en México pensaba quedarme regresarme a Italia o bueno no sé una amiga me decía que vive en México me decía que la alcanzara por ahí que no sé como que me saliera de México no sé qué entonces decidí hacer un proyecto que se llamó identidad transitoria y que tenía como intención buscar otros con nacionales italianos en México como para entender lo que encuentra un italiano en México o sea lo que busca lo que encuentra por qué llegó por qué se quedó o si por qué se quiere ir por qué se quiere ir o qué onda porque necesitaba yo como un espejo un poco ya como salirme de mi lugar y no sé como tener una perspectiva distinta creo entonces pues hice una larga etapa de entrevistas donde platiqué con un montón de gente y luego seleccioné 14 personas para hacer retratos escultóricos y fue la primera vez que yo trabajé rostro humano o sea bueno trabajando en cine trabajas rostro humano mucho pero como retrato escultórico desde cero como así como poniéndole mi poliuretano dándole a la plastilina o sea sin tener debajo un rostro de otra persona ¿no? que es lo que se hace en maquillaje tiene efectos especiales entonces pues ahí no sé me di cuenta que pues que si me gustaba modelar el rostro y obviamente eran puro eran retratos eran así pues tenían todos tocados muy extravagantes o fantasiosos pero la cara era su cara y me gustó mucho y luego seguí como también otro un poco otro camino como dándole poco a la vuelta y poniendo como menos retrato porque ya no me interesaba como buscar personas específicas me quedé más con un rostro es que no sé me surge la palabra estándar pero creo que es muy feo decir un rostro genérico como si un rostro que o sea muchos de mis rostros se parecen ¿no? entre sí pero no son ninguna persona en específico y como que al mismo tiempo si los comparas uno con el otro tampoco son idénticos o sea como que hay un cierto algo que sí sigue igual porque se debe mucho a mi forma de de manipular ¿no? que es lo que un poco están viendo ahora como pongo primero la nariz y luego construyo básicamente la cara un poco a partir del centro de la cara y me voy como hacia otros lados ¿no? como hacia la boca ¿no? y así van surgiendo estos rostros solitos pero pues creo que en parte están basados también un poco en mi anatomía aunque bellecida creo pues o sea sí por ejemplo ahora que te estoy observando tú tienes una boca muy grande y la mía es muy pequeña casi nunca hago bocas tan grandes normalmente hago bocas más pequeñas aunque un poco más voluminosas pues como que al final son todos espejos ¿no? siempre estás buscando ya voy a hacer una boca próximamente daima de modelo también la nariz ahora ya le está quedando casi como la mía ajá sí justo el mismo perfil mira acá te preguntan bueno ya casi son las las 8 pero te preguntan cómo se calcula el costo para venta de una escultura uy esta pregunta está difícil pues a ver los precios más bien una cosa es el costo bueno son dos cosas no el costo costo es como el costo de producción el costo es el costo de producción no sé si la si la pregunta es el costo de la pieza o el precio a que la quiero vender yo creo que es como precio más bien yo voy a contestar ambas cosas ok perfecto el costo pues es fácil ¿no? porque es todo lo que gasto todo lo sumo pero el precio entonces bueno en este caso esa es la tabla el espárrago que es la varilla que tiene adentro el poliuretano la plastilina ¿no? y luego tendré que calcular el molde cuánto silicón se lleva por el tamaño que tiene la resina para el contramolde y para la resina interna si lo va a pintar la pintura las flores que le voy a agregar y todo este rollo todo lo que me salga de gastos y por ahí también pues hay quien pone se pone como más preciso y dice ok me tardé 10 días entonces mi taller me cuesta de renta no sé es 5 mil pesos vamos a hacer un número fácil ¿no? 6 mil pesos al mes entonces 10 días es un tercio de mes 2 mil pesos de renta y no sé un tercio de internet un tercio de luz un tercio de los gastos de vida que yo tengo un tercio de gasto de teléfono no lo sé todo lo que sea gasto pero el precio el precio de una pieza realmente es un cálculo que no es matemático ¿no? es un cálculo pues como que se basa mucho más en la trayectoria del artista entonces yo sí puedo como principiante porque tengo la sospecha que esta pregunta sea realmente el precio y sea de qué manera yo puedo calcular en cuánto puedo vender tal pieza que a mí me costó mil pesos hacer en cuánto puedo vender ¿no? entonces pues digamos que yo llego a calcular el costo de todos los materiales más mi taller etcétera más la luz más el teléfono más todo y esto suma mil mil pesos ¿no? mil pesos son mis gastos y luego yo tengo que sumar pues la mano de obra ¿no? porque al final siempre es básicamente un cálculo de este material es más mano de obra ¿no? gastos vivos gastos netos más la mano de obra y el valor de la mano de obra puede variar muchísimo ¿no? yo puedo ponerme de forma muy matemática decir ok me tardé estos 10 días de 8 horas por día entonces son 80 horas y yo quiero ganar no sé 200 pesos la hora y entonces haces tu cuenta tu cálculo matemático ¿no? o puedes decir ya estoy como un poco más avanzada en mi carrera entonces mi este mi tiempo vale más ¿no? y así lo puedo sumar o puedes hacer como yo le hice que a un punto pues yo quería vender una pieza y le puse un precio más o menos basándome en lo que yo había visto de otros colegas que tenía la misma mismo tiempo de trabajo que yo me refiero como misma antigüedad como artista ¿no? entonces si yo estaba en mi primer año mis primeras obras iba a buscar cuánto en cuánto vendía otro artista fulano en su primer año trataba de hacer como este tipo de comparaciones es difícil porque cada uno tiene su trayectoria y cada año luego las cosas son más caras y entonces no es que se pueda comparar mi primera obra por ejemplo que fue en el dos mil ocho nueve como de mis chiquitos primero no los podemos comparar con lo que vale la vida ahora ¿no? pero pues igual puede ser como una una guía pero también lo hago que calcular si trabajas con galería o trabajas solo porque la galería cobra un porcentaje que puede variar entre el treinta y el cincuenta por ciento que para quien no sabe es un montón y si si es un montón este galeristas bajen tenemos más chance y entonces nosotros tenemos que calcular que tenemos casos de producción este lo que cobra la galería y luego y luego los que nos quede ¿no? así que por lo regular más o menos lo que queda es no sé sobre todo con el bronce que es caro a mí me queda más o menos un porcentaje donde el veinticinco por ciento es lo que yo gasto en bronce en producción el cincuenta por ciento se va a la galería y el veinticinco que resta es mi ganancia que es medio terrible ¿no? si lo piensas porque entonces yo no sé vendo una pieza en cuarenta mil pesos pero yo me quedo diez porque la galería se queda veinte aparte que a veces luego se negocia un descuento luego la fundición se queda diez yo me quedo con los otros diez pero si se acorda un descuento me quedo con ocho entonces pues si está como fuerte ¿no? y ahí como que nos podemos enojar y nos podemos así este poner intensos pero pues así es o uno puede decidir trabajar solo sin galería y entonces este pues todo se lo se lo divide entre su ganancia y los gastos ¿no? de producción pero si uno trabaja en ambas situaciones como es mi caso donde yo vendo por mi cuenta y también trabajo con galerías el precio tiene que ser el mismo que por un lado es bueno porque significa que si yo vendo en cuarenta con galería me quedo diez o ocho pero si vendo por mi cuenta pues tengo más margen que pero pues muchas veces se va como en a veces un descuento mayor para el cliente que te lo pide o sea otras cosas y obviamente pues los gastos del taller que son gastos regulares mensuales este los gastos de daima más bien yo yo tengo empleados este daima es mi más preciada empleada la más que conoce pero también hay una persona que me ayuda con estrategias de marketing que se llama Ricardo que si estás ahí pero no creo pero bye adiós hola y adiós no bueno era un saludo con Karin este también está pues una María que me ayuda con ciertos videos Paola que me ayuda con otros videos de cursos entonces hay como un pequeño equipito este también Carlos estaba trabajando en la web y ahorita justamente pues cambiamos de plataforma y entonces ahorita será como una colaboración saltuaria ajá pero pues yo espero haber contestado bien la pregunta no sé si se quedaron satisfechos o con quejas bueno yo creo que ya vamos cerrando por acá te dicen que tienes que hacer otro curso en doméstica de moldes pero bueno tienes ahí el megacurso que no puede ser miren luego cerramos yo no puedo decidir cuando hacer un curso de doméstica porque doméstica es por invitación o sea doméstica no es un canal libre no es como hago un curso y lo pongo en doméstica como lo pongo en youtube o como lo pongo en mi plataforma doméstica es por invitación ellos me invitaron y pues yo creo que está bien con un curso porque me gusta mucho la plataforma de doméstica pero también tengo mis cursos por mi propia cuenta y la ventaja que yo tengo sobre un curso en doméstica que yo en un curso personal decido entonces aunque el curso de doméstica de plastina epóxica es un curso realmente bien bonito y bien hecho y si lo quieren tomar lo toman y pues creo que está muy bien estructurado es un curso de tres horas porque me ponen límite de tiempo porque me ponen límite de lo que este bueno el tiempo ya lo dice todo cuando te ponen un límite de tiempo te ponen un límite sobre lo que te puedes extender mientras yo tengo el curso en el mega curso está el módulo de moldes que es un un módulo mucho más extenso de lo que yo podría sacar en doméstica sobre todo con la ventaja de o sea pues digo yo a veces a mi me tachan de demasiado transparente pero finalmente lo que sucede es que en doméstica hay como una introducción muy larga sobre de mi sobre de quien soy sobre lo que hago sobre no se que y luego está como un tiempo para el curso mientras los cursos que yo elaboro son pura clase y son muy acotados en términos de edición donde en vez que adornar mucho yo yo reduzco reduzco para que el curso sea rápido y que no tengas que pasar tres horas entreteniéndome con con mis inspiraciones sino como tú realizar tu trabajo que es lo que creo que uno busca comprando un curso online entonces pues no busquen cursos en doméstica vayan a francescatalabeneta.com y busquen el megacurso donde vienen los moldes y no solo viene un tipo de molde vienen seis tipos de moldes distintos no recuerdo y cada vez que me surge algo que lo grabo lo pongo y mientras por ejemplo en doméstica luego me dicen ah es porque no agregas no puedo agregar nada porque el curso está editado cerrado vendido yo con ellos firmé un contrato me compraron el curso ellos lo produjeron yo estuve ahí lo di pero el curso no me pertenece yo no puedo hacer mucho con esto y justo me gusta como la cosa de artista independiente que puede hacer todo lo que quede por esto vayan a buscar mi curso de moldes en mi plataforma ya yo creo que ya ¿no? ¿ya? ¿qué hora es? 8 o 10 ah perfecto yo creo que está súper bien este pues me despido nos vemos en un mes más o menos yo espero que para este mes esta pieza se pueda mostrar o se la haya mostrado en las historias con más avances gracias y recuerden que se pueden escribir a mi curso de bronce mándenme un inbox para saber detalles o mi curso en línea que es el mega curso también me pueden mandar un mensaje y le mando información y me despido ya vamos a cenar bye que estén muy bien bye bye en la crucecita ya finalizar ahora ¿no? sí finalizar ahora